¿Cómo está el pedo en este santuario? Un poder bollante Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué pedo aquí? Ok Hay una pinquibola ahí Y esa madre ahí Pero No, no entiendo qué pedo con la pelota Ok Voy a necesitar esta madre para Ah, ya, o sea Necesitaba la pelota para hacer flotar esta madre Y poder pasar aquí Yo la iba a regresar con el Con la mano magia Pero bueno Es Prácticamente Lo mismo Ok, la vamos a La subimos La sostenemos aquí para que haga tiempo Ahorita que ocupemos la mano del destino Ahí está Y ahora le damos Y ahora le damos al tiki-taka Subela Manténla ahí Facilito Ahí está Ok, ahora De este lado Se ve que va a estar un poco Complicado Tenemos que llegar de aquí al lado Y ahora Y ahora vamos a Vamos a tirar ese cobre Ay, el giroscopio Ahí está No, pues que No, es que Ok, aquí lo que tenemos que hacer Vamos a ocupar Vamos a enlistar las Las bolas Para que mantengan a flote La tabla Que de hecho Yo traigo la armadura Azora O sea Yo con esta madre Nado Y no gasto ni madres De estamina Porque ya la tengo al máximo Entonces Ok A ver Llegamos aquí Falta güey Que tenga que ocupar Las pinches Sí Voy a ocupar las pelotas Para Para darle Ok A ver Este es un truco Que solamente se puede ocupar Una vez Vamos a Ok Aquí está Arco de Sonia ¿No? Como decía el Mickey Mouse Uy no Valió madre Si no Bueno ahí están Las pinches pelotas Todo por quedarme Ver bien verga Que puedo nadar Y que yo soy la mera verga Tengo que rezar ahora por ellas Ok Entonces Y de hecho No son dos Es una Y pensé que eran dos No sé por qué Me quedé con idea De que eran dos pelotas Pero bueno Vamos a ponerla aquí La ponemos acá Esto Lo aventamos por acá Y Ahora sí Métela Metela Nitro Meta madre No hombre Se está yendo chueco Como mi culo Esa chingadera Es neta Güey Vamos a tener que rezar Esa chingadera De nuevo Para acá Ok Vamos a regresar Primero La tabla Y vamos a ver si Con la mano Ok Con la mano Si podemos alcanzar Esta madre Ya la tabla Ya viene para acá Solita De hecho Ya entendí Güey A lo mejor Y no me tengo Ni que te trepare Yo con la chingada tabla A lo mejor Nada más Tengo que mandar La pelota Sola Para allá Y yo me cruzo Nadando Me suena más lógico Eso ¿No? Ok Pegamos aquí esto ¿Y saben qué? Nos vamos a evitar Vamos a evitar Los pedos Puta No me dejan ocupar De estas madres A ver No No me dejan Iba a ponerle Dos cohetes Para Para que se fuera Tendido Como bandido ¿No? Ahí está Vas mija Rífese hasta allá Ahí va En putiza Loca Ya nada más Nos aventamos Nosotros Atrás de ella Hombre Hubiera estado Épico Que hubiéramos Podido ocupar Los Los chingados Estas madres Ok Bueno Y aquí están Inga a su madre Tráetelo con todo Ahí está Hombre güey También pinches puñetas Los Los templos De Del Tear of the Obviamente Si si Batallé por Pendejo ¿No? Que tuve que dar Las dos vueltas Pero fuera de ahí No me pareció Especialmente Difícil El 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 chingado Santuario Ahora le puedes Papi Dame mi Orbe Mi orbe Luminoso Vámonos de aquí A la chingada ¿Qué? De ¿Qué? ¿Cómo tú? ¿Cómo tú? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?